Buenas, padre. ¿Busca a alguien? A tu tío Alfonso. No le habrás visto por aquí. Pues que yo sepa, no ha sumado a nadie por aquí. ¿Matías, ha venido tu padre? ¿Sigue buscándole desde ayer? Pero qué majaderías, dices, hombre. Almorcé con él esta mañana. Lo que pasa es que nos hemos separado y le he perdido en la pista. Lo mismo me dijo anoche. Pero anoche no dijo la abuela Rosario que se fue de viaje para comprar unos aperos de labranza, padre. ¿Qué le ha pasado a mi padre, tío? A ver, no os echéis las manos a la cabeza, porque mi hermano se encuentra perfectamente. Al menos hasta donde a mí se me alcanza. ¿Dónde está? Eso mismo me gustaría saber a mí. Desapareció hace unos días, en Nochevieja. Y a mi madre he tenido que contarle la milonga del viaje para que no se preocupe. Pero lo cierto es que no tengo ni la menor idea de dónde está. Pues algo grave le ha tenido que pasar. ¿Mi padre no desaparece sin motivo? Motivo había, Matías. ¿Cuál? Es embuche, tío. Ahora no se guarde cosas en el tintero. El día de Nochevieja, Emilia le citó aquí mismo. Y Alfonso Iluso pensó que era para perdonarle y para reconciliarse con él. ¿Y no fue así? Me temo que no. Ella solo pretendía darle los documentos para formalizar su situación. Pero lo que más le dolió fue verla cenando con otro hombre. ¿Con César Cárdenas? Con César Cárdenas, sí. Ver a la mujer que ama compartiendo la velada con otro hombre le partió el corazón. Y desde entonces desconozco su paradero.